Hola a todas y a todos y bienvenidas a la tercera webconferencia del ciclo de webconferencia sobre economía de los cuidados, que como sabéis también forma parte del curso moderado en línea porque nos preocupamos por los cuidados. Hoy tenemos con nosotras a Francisco Aguayo que nos va a hablar de la responsabilidad de los hombres en los cuidados y que nos presenta la conferencia titulada Hombres y cuidado, ausencias y presencias en el largo camino hacia la corresponsabilidad. Bueno, os presento a Francisco. Francisco es director de M, Masculinidades y Equidad de Género, que pertenece a la Fundación Cultura-Salud, de la que también es codirector. Él ha realizado estudios de posgrado sobre género y cultura en la Universidad de Chile, y es psicólogo de formación y de profesión y también psicodramista. Y actualmente es investigador en masculinidades y paternidades. Y bueno, es un placer tenerle con nosotras hoy aquí. Y antes de nada os voy a comentar, para las que no habéis estado en otras conferencias, un poco de los aspectos técnicos sobre la plataforma GoToWebinar. Como veis, hay un icono azul en el que os puede facilitar ver la presentación en pantalla completa, que os puede resultar más cómodo. Después podéis ver si la consola no os permite ver la presentación con la flecha naranja, podéis retirarla y ocultarla, y para volver a mostrarla, le volveríais a pulsar entonces a la flecha naranja. Y luego, ¿cómo podéis participar hoy en la conferencia? Os indicamos que hay dos maneras de participar. Una sería participar anotando vuestras preguntas por escrito, y otra sería participando de viva voz. Entonces, para la primera opción, que es anotar las preguntas por escrito, tenéis una sección que es la sección de preguntas, podéis darle al símbolo más para desplegarlas, y ahí veréis una sección en la que podéis escribir vuestras preguntas. Y entonces, todas estas preguntas las podéis ir escribiendo, si os va sugiriendo a lo largo de la web conferencia, y al final de la web conferencia yo las recogeré y las compartiré con Francisco y con toda la audiencia. Después tenéis otra segunda opción, que sería la parte de participar de viva voz. Aquí tendríais que presionar en el botón que marca la manita, como que estuvieran levantando la mano, y de esta manera, pues, abriremos sus micrófonos para que podáis hablar. Y entonces, esto de escribir las preguntas lo podéis hacer a lo largo de toda la web conferencia, como os decía, pero os pedimos que únicamente levantéis vuestra mano al final, en el espacio que vamos a reservar para el debate. Y bueno, esto es todo, así que ya doy paso, no le robo más tiempo a Francisco. Y te voy a pasar la presentación, Francisco. Muy bien. Pues yo creo que ya adelante, cuando quieras. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno, primero, darles un gran saludo y recibimiento a todas las personas que están en la web conferencia. Agradecer a ONU Mujeres por la invitación. Para mí es un gran honor participar en este ciclo de conferencias y con este tema. Les estoy hablando desde Santiago, de Chile. Me presento, primeramente, bueno, algo ya comentaba Álvaro. Yo trabajo en temas de masculinidad y paternidad hace cerca de 15 años. He trabajado haciendo investigación en el tema de hombres, en Chile y en Latinoamérica. Y he trabajado en varios programas de paternidad. Por ejemplo, en el programa PE, que hicimos con colegas de Brasil y de Nicaragua. Y acá en Chile hemos apoyado, hemos trabajado en el sector de educación, primera infancia. Y también en el sector salud. Buscando cómo promover la participación de los padres hombres en el cuidado y la crianza. Entonces, lo que he preparado para hoy día, lo que les voy a compartir, tiene que ver con mi experiencia de investigación, con mi experiencia de trabajo. Y he buscado darle un toque más latinoamericano, sobre todo a los datos que les compartiré hoy día. Y sobre todo, la línea que me gustaría desarrollar a lo largo de esta presentación, tiene que ver con la participación de los padres hombres en el ámbito del cuidado de los hijos, de la crianza de los hijos y las hijas, y de las tareas domésticas. Ese va a ser el hilo que voy a seguir, pero como van a ver, vamos a tener que tocar algunos otros temas que están relacionados. Y estaré gustoso después de ir conversando a partir de sus preguntas. Esa foto que ustedes ven en la primera imagen, es una foto que tomamos aquí en Chile, en el sistema público de salud, como parte de, acá en el sistema de proyección a la infancia en Chile, que tiene cerca de 8 años de vida, ha habido un enorme interés en el tema, se le ha llamado paternidad activa, y que tiene que ver en cómo involucrar a los papás hombres en prestaciones de salud, como los controles prenatales, el parto, los controles de salud del niño sano de 0 a 4 años. Entonces, es una foto de un papá tomada en el sector público de salud de Santiago de Chile. El sector público aquí en Chile atiende al 70% de la población. Después les voy a contar otro poco de esa experiencia. Estoy intentando pasar... Bueno, algunas preguntas para comenzar. ¿Cómo y cuánto participan los hombres en nuestra región, en América Latina, en las tareas de cuidado, crianza y las tareas domésticas? ¿Por qué es importante la lectura de género y masculinidades para observar este tema del cuidado y cómo se distribuye el cuidado? ¿Qué es lo que aporta esta mirada, esta lectura? ¿Qué modelo de familia también está detrás de la organización predominante, el cuidado de América Latina? Es otra pregunta que me parece interesante. Y bueno, la pregunta del millón es ¿cuánto se ha avanzado hacia la corresponsabilidad familiar? Es interesante porque la pregunta que hicimos en la encuesta Images de Masculinidad, Images por sus siglas en inglés, que la hicimos en ciudades de Brasil, Chile y México, en realidad más del 60% de los encuestados creen que la igualdad de género se ha alcanzado. Entonces, yo creo que hay muchas personas que piensan que la corresponsabilidad es algo que ya existe, que la cancha está pareja para hombres y para mujeres. Y bueno, vamos a ver con los datos ahora las enormes inequidades en realidad que existen en cómo se distribuye el tiempo y el cuidado entre hombres y mujeres. Bueno, un dato global para comenzar, a nivel global el 80% de los hombres serán padres biológicos alguna vez y los distintos estudios nos dicen que las mujeres dedican de 2 a 10 veces más tiempo a las tareas de cuidado y a las tareas domésticas en el espacio del hogar. Ahora, también es cierto que los hombres están mucho más presentes en el espacio del trabajo remunerado y eso también va a ser un asunto muy importante a la hora de entender este territorio, este fenómeno. Bueno, algunos términos que se están ocupando actualmente o en los últimos años tienen que ver con economía del cuidado, régimen del cuidado, organización social del cuidado. Y ahí, bueno, cuando hablamos del cuidado nos interesa no solamente cómo se resuelve el cuidado entre hombres y mujeres o al interior de un hogar, al interior de una familia de manera privada, podríamos decir, sino que también ahí va a ser muy importante entender que el cuidado también tiene que ver con el Estado y también tiene que ver con el mundo del trabajo privado y con la comunidad, con la sociedad. Por eso está hablando hoy día no solo de corresponsabilidad paterna, como en el final, sino que también de corresponsabilidad estatal. Entonces, si bien vamos a hablar mucho en esta presentación de cómo distribuir con corresponsabilidad el cuidado de los hijos e hijas entre hombres y mujeres, la solución a este problema no solamente pasa porque los hombres entran en el territorio del cuidado a compartir esas tareas, sino que pasa también con preguntarnos por cuál es el rol del Estado y la sociedad toda para resolver la pregunta de, bueno, ¿quién tiene que cuidar a aquellas personas que tienen necesidades de cuidado? Que no son solamente los niños y las niñas, sino que son también todas las personas dependientes, algunas lo son por problemas de salud física, otros lo son por problemas de salud mental, otros lo son en razón de su edad, hay distintas razones, pero este es un tema muy preocupante en América Latina porque si bien las familias son más pequeñas, como se está alargando fuertemente la vida, la carga de cuidado de personas mayores está creciendo. Entonces, lo que sabemos es que tradicionalmente han sido las mujeres las que han resuelto el cuidado al interior del hogar y es una ilusión pensar que la carga de cuidado por el hecho de que las familias tienen menos hijos en promedio va a ser menor porque la evidencia nos dice que la carga de cuidado tiende a crecer y entonces tenemos un problema en América Latina hoy día y va a ser un problema mayor en el mediano y largo plazo porque la carga de cuidado, como les decía, está creciendo. Otra distinción que se está usando actualmente tiene que ver con trabajo remunerado o no remunerado, entonces se habla de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y por otra parte se habla del trabajo remunerado. Se sigue utilizando la categoría división sexual del trabajo y hoy día, a propósito de las encuestas de uso de tiempo que se han realizado en los últimos 20 años, se habla también de uso diferenciado del tiempo según género, también se habla del reparto desigual del trabajo total entre hombre y mujer. Y vamos a hablar mucho también en esta presentación de paternidad, de la participación de los padres hombres en este territorio. Algunas, estoy intentando acá visualizar, ahí puedo visualizar la pantalla completa. Quiero comentarle algo de lo que se ha dicho en algunas convenciones en América Latina en los últimos años. Por ejemplo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que data del año 79, se decía, la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. También se planteaba en la CEDAW eliminar las discriminaciones que contravienen los principios de igualdad de derechos, que dificultan la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, y que entorpece el pleno desarrollo de las mujeres. Entonces, aquí el tema del cuidado está en el corazón del problema, porque el cuidado es una barrera para el desarrollo de las mujeres y también para que las mujeres puedan salir a trabajar. En la Conferencia Internacional Mundial sobre la Mujer de Beijing, en el año 95, se reconoció políticamente la necesidad de modificar la división sexual del trabajo en tanto construcción sociocultural. Y se ha venido hablando sobre este tema en los últimos consensos regionales en América Latina, el de Santo Domingo, el 2013, el de Brasilia, el 2010, el de Quito, el 2007, donde los países han destacado la necesidad de poner en el centro de las preocupaciones el tema del cuidado. Por ejemplo, en el consenso de Santo Domingo, el 2013, se hablaba de reconocer el valor del trabajo doméstico y reconocer el cuidado como una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, así como también por toda la sociedad. Aquí el tema del reconocimiento del valor del trabajo no remunerado y el trabajo doméstico y cuidado es una cuestión sumamente relevante, porque es un trabajo que ha sido realizado por las mujeres y es un trabajo que ha tenido poca valoración social y económica hasta ahora. Y también las mujeres, por razones culturales, también por razones que tienen que ver con la discriminación salarial, se han visto obligadas a cuidar. Bueno, lo vamos a detallar un poco más en un momento, ese tema. Fíjense lo que se decía en el consenso de Quito, en el 2007, se hablaba de formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de género y reconociendo la importancia del cuidado y el trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad, como una de las formas de superar la decisión sexual del trabajo. Ese acuerdo 20 me parece un muy buen resumen del territorio al cual estamos hablando y también de lo que se ha venido discutiendo en convenciones regionales en América Latina. Bueno, ¿qué son las responsabilidades familiares no remuneradas? Solamente voy a leer lo que está ahí en azul, después van a tener la presentación con la cita completa, pero en la OIT, en el convenio 156, se habla de que las responsabilidades familiares se refieren específicamente a las responsabilidades hacia los hijos a cargo y otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesitan su cuidado y sostén. Solo para señalar, lo pongo aquí, que no solamente el cuidado tiene que ver con cuidar a los niños y niñas, a los hijos e hijas, sino que también con cuidar a otras personas. Es interesante cómo se ha venido preguntando en las encuestas de uso de tiempo por los últimos 20 años en América Latina, el tema del trabajo no remunerado. Nos da una buena idea de qué es lo que entendemos bajo este concepto. Por ejemplo, se pregunta, son tres dimensiones básicas, el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, el trabajo de cuidado de miembros del hogar, y también el trabajo remunerado para otros hogares, la comunidad y el voluntario. Entonces, en el primer punto, ahí aparece como punto tres, están, como ven, varias tareas domésticas, así se ha ido preguntando en las encuestas de uso de tiempo. Luego se habla del cuidado de personas dentro del hogar según distintas edades y también de las personas con alguna discapacidad o dependencia permanente, de cualquier edad. Y finalmente, sobre el trabajo no remunerado que se realiza para otros hogares o en otros lugares de la comunidad. Bueno, este tema del cuidado se da en América Latina en algunos cambios importantes en las relaciones de género, en la organización social del trabajo, en las familias en los últimos 40 años. Entonces, hemos visto una enorme entrada de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, un empoderamiento de las mujeres y mayor conciencia de los derechos de ellas. También el nivel educativo de las mujeres ha crecido mucho en las últimas décadas en América Latina. Por otro lado, las familias se han hecho más pequeñas, ha disminuido la tasa de natalidad. También han disminuido el modelo de familia con hombre de proveedor, son hoy día solamente uno de cada cinco hogares urbanos. Entonces, ese modelo de familia que fue tan importante tradicionalmente, hoy día ha decrecido mucho y aumentan las familias con doble ingreso, familias donde mujer y hombre trabajan. Sin embargo, cerca de la mitad de las familias con hijos hoy día, o sea, de los hogares donde hay hijos, la mujer está en la casa al cuidado de los hijos, sobre todo cuando los hijos son más pequeños. Entonces, todavía tenemos un modelo de familia muy predominante, las familias con hijos, donde el hombre es el que sale a trabajar y la mujer es la dueña de casa que está al cuidado de los hijos y de las tareas domésticas. Otro cambio importante, pero muy insuficiente, es que los hombres se muestran mucho más interesados en el tema de la paternidad, pero ese interés aparece sobre todo en lo discursivo. Cuando uno mira en las distintas investigaciones y las cuestas de uso de tiempo, los hombres donde más participan en ciertas tareas, como jugar con los hijos, y participan en tareas ocasionales de cuidado. Las tareas habituales de cuidado siguen siendo, estando en manos de las mujeres fundamentalmente. Esa distinción me parece muy importante. Había una entrada de los hombres a las tareas ocasionales de cuidado, pero las tareas diarias, cotidianas y frecuentes son realizadas fundamentalmente por las mujeres. Bueno, también ha crecido mucho, se han diversificado las familias. Como decíamos, hay menos familias biparentales, más monoparentales, tenemos familias homoparentales. La familia monoparental a cargo de una mujer es muy importante en América Latina, cerca de un tercio de los hogares están encabezados por una mujer. Ahora, ¿están en cambio las paternidades cuánto? Esa es una pregunta que nos guía hoy día. Entonces, en los distintos estudios los hombres declaran que quieren pasar más tiempo con sus hijos. O sea, a nivel declarativo, los hombres están expresando mayor interés por la paternidad. Sin embargo, ese interés se expresa en el discurso y no tanto en las tareas cotidianas, y muy escasamente los hombres están en las tareas domésticas. También hay un problema después de las separaciones o divorcios. Todavía opera la regla preferente de la madre en la mayoría de los países, ya sea con respaldo jurídico o ya sea por el peso de la tradición. Es decir, cuando hay una separación, lo habitual es que los hijos queden con la madre, eso por razones legales y o culturales, y disminuye muchísimo el contacto de los hombres con sus hijos e hijas después de una separación. Ese es otro tema que me parece importante en la actualidad. Por otra parte, cuando pensamos en la responsabilidad económica de los hombres, la paternidad, la verdad es que el pago de pensiones alimenticias es muy bajo. Entonces, muchos hombres, ahí tenemos un tremendo problema después de las separaciones, o los padres que no residen con sus hijos, porque muchos hombres en realidad no están pagando las pensiones alimenticias, y los sistemas jurídicos son muy ineficaces en perseguir este pago. También otro tema importante que ha aparecido en los estudios es que, para entender la paternidad de los hombres, la relación con la madre de sus hijos va a ser crucial. En la literatura inglesa se habla de la madre como quien abre en realidad la puerta a la entrada o no del padre, hombre, y entonces la paternidad de los hombres va a tener que ver mucho con la relación que se tenga con la madre de sus hijos. Eso también opera cuando los padres viven más con el mismo techo con la madre y sus hijos. Si la madre facilita que el padre se apropie y participe en tanto padre, es más probable que ese papá participe, y si la madre dificulta ese proceso, también es más probable que el papá participe mucho menos. Eso es mucho más claro, evidentemente, después de una separación, de los padres que han ubicado usualmente en el lugar de las visitas, aunque tenemos un fenómeno emergente hoy día de padres que están interesados en tener la custodia compartida. Entonces, lo que podemos decir a partir de la evidencia es que ha habido un enorme cambio en las relaciones de género y la familia en los últimos 40 años. Las mujeres han entrado con gran fuerza al mundo del trabajo remunerado, sin embargo, los hombres no han entrado con la misma fuerza al espacio del cuidado y la crianza de los hijos y casi no han entrado al mundo de las tareas domésticas. Eso no ocurre así en lo discursivo. En lo discursivo, sí, muchos hombres se muestran hoy día muy interesados en su paternidad y eso revela un cambio cultural, aunque incipiente. Esto tiene que ver con cómo se organiza el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Los hombres están muchísimo más en el trabajo remunerado y las mujeres están muchísimo más haciendo el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, la decisión sexual del trabajo se mantiene para una cantidad muy importante de familia. Como les decía, cerca de la mitad de las familias tienen un modelo de roles complementarios donde la madre es la cuidadora y el padre el proveedor económico. Y también tenemos un machismo latinoamericano todavía muy predominante donde hay muchas actitudes de género que sustentan este tipo de distribución desigual e inequitativa. El gráfico que les muestro ahora muestra cómo es la tasa de participación laboral por sexo en el mercado del trabajo remunerado en varios países de la región. Disculpen. Los colores ahí están cambiados. En realidad, en rojo son los hombres y en café claro las mujeres. Entonces, como ven, es un fenómeno generalizado en la región y también a nivel global que los hombres están mucho más presentes en el espacio del trabajo remunerado. Ahora, otro problema relacionado con esto es la discriminación salarial y entonces allí donde un hombre se le paga 100 ahí ustedes ven lo que se le paga a las mujeres en cada uno de los países. Entonces, persiste todavía en Latinoamérica una enorme, enorme discriminación salarial hacia las mujeres y que tiene implicancias para estos asuntos porque si una pareja se ve, por ejemplo, la decisión, enfrentada a la decisión de decir uno de los dos va a cuidar y el otro va a salir a trabajar mientras a los hombres se les pague sustantivamente más la decisión va a ser que la mujer quede al cuidado y que el hombre salga a trabajar. Entonces, hay discriminación salarial y también las mujeres acceden a trabajos menos precarios pero también la búsqueda de los trabajos se organiza según razones de género. Entonces, muchas mujeres buscan trabajos que les permitan conciliar de alguna manera las tareas de cuidado en el hogar con la proveeduría económica pero sabemos que esos trabajos son más precarios. Ahora, ¿qué nos dicen las encuestas de uso de tiempo? En nuestra región, ahí vemos varios países de la región también que cuando sumamos el trabajo remunerado el tiempo dedicado al trabajo remunerado y el tiempo dedicado al trabajo no remunerado las mujeres dedican más tiempo a trabajar que los hombres. eso también es un fenómeno generalizado en los distintos países y esa ha sido una de las consecuencias para la vida de las mujeres de haber entrado al mundo del trabajo remunerado y que los hombres, a su vez, no hayan entrado a compartir con corresponsabilidad las tareas domésticas. Entonces, aquí tenemos una radiografía de una inequidad de género muy profunda todavía en nuestra región y esta es una de las razones principales por las cuales necesitamos que los hombres entren a compartir las tareas de cuidado, de crianza y las tareas domésticas. Este gráfico nos muestra en 14 países en América Latina la población que declaró estar fuera de la fuerza de trabajo por atender tareas domésticas y de cuidado. Entonces, alrededor del año 2010. Como ustedes ven ahí es un fenómeno también global que son principalmente mujeres quienes se quedan en casa no salen a trabajar remuneradamente porque se quedan en casa haciendo tareas domésticas o tareas de cuidado. En verde tienen los hombres que declararon quedarse en casa entonces es interesante también hay que decirlo que hay un porcentaje de hombres que no está trabajando remuneradamente y sí está en casa y realiza labores de cuidado de crianza o tareas domésticas. Como ven ahí bien variable de país a país pero no sobrepasa el 6% en la mayoría de los países. El promedio ahí es 3,2% y para las mujeres 51,6% en la región. Entonces esta es la otra cara de la moneda de la división sexual del trabajo el cómo se organiza el cuidado al interior de los hogares. Ahora el sector del cuidado pagado también es un sector predominantemente femenino de los hogares. Entonces son principalmente mujeres quienes están haciendo servicio doméstico o trabajan en otros trabajos de cuidado. Entonces muchas veces muchos hogares que una mujer pueda salir a trabajar remuneradamente se basa en que hay otra mujer contratada para el apoyo doméstico. Ahora la estimación es que cerca de un 10% del hogar en América Latina cuentan con cuidado doméstico pagado es decir este es un fenómeno solo para la clase más alta para el decir superior pero es interesante pensar que la emancipación del hogar de las mujeres del decir superior en América Latina en muchos casos se basa en que se contrata a otra mujer para realizar para hacerse cargo del cuidado de lo doméstico. Entonces ahí está la distribución por sexo por género y ustedes tienen ahí en la torta en la parte clara ven como son fundamentalmente mujeres quienes realizan estos servicios comunitarios y en los hogares también hay mujeres trabajando en tareas de cuidado en el sector salud y en el sector educativo y en cambio es como un 5% de ese mundo es resuelto por población masculina por hombres. A ver sobre las encuestas de uso de tiempo este tema es sumamente importante para el tema del cuidado porque son las encuestas más sofisticadas para investigar cómo se distribuye el tiempo hombres y mujeres 18 países en la región en América Latina han aplicado esta encuesta y qué es lo que nos dicen que los hombres dedican más tiempo como decíamos al trabajo remunerado y las mujeres al no remunerado también nos muestran lo que ya veíamos los gráficos que las mujeres dedican más horas de trabajo cuando sumamos los dos tipos de trabajo que cuando una familia tiene hijos la participación laboral remunerada de las mujeres cae no así en los hombres entonces cómo enfrentan la maternidad o la paternidad es muy diferente en términos de género para hombres y para mujeres después de nacido un hijo muchas mujeres van a pasar a casa en cambio los hombres se mantienen en el trabajo o incluso suben el porcentaje de hombres que trabajan las mujeres destinan a América Latina en promedio más del doble el tiempo semanal que los hombres en el cuidado de niños y otros miembros del hogar ahora aquí encontramos en la encuesta imágenes de masculinidades que se realizó en su primera etapa en ocho países y de la región se realizó como les decía en ciudades de Brasil Chile y México fíjense el dato por ejemplo en Brasil y en Chile de participación de los hombres en el cuidado diario de los hijos lo interesante es que en esta encuesta también consultamos a mujeres entonces cuando le preguntamos a los hombres cerca de un tercio de los hombres reportaba que cuidaba diario los hijos en casa en cambio cuando le preguntamos a las mujeres solamente un 10% de ellas planteó que su pareja que el pareja hombre porque eran padres residentes se hacía cargo del cuidado diario de los hijos entonces es interesante plantear esto porque nos revela una discrepancia en cómo mira cada género cómo miran los hombres y el cuidado cómo se aproximan al tema del cuidado entonces lo que le ocurre a los hombres es que hacen algunas tareas ocasionales como decíamos y sienten que ya cumplieron con su cuota también sabemos que los hombres trabajadores con horario de trabajo fijo participan después de horario de trabajo los fines de semana los días libres y en vacaciones pero bueno hay una mirada de género muy diferente de hombres y mujeres sobre este tema y es que los hombres tienden a sobreestimar su participación en el cuidado y las mujeres que son las que resuelven la mayor parte del cuidado tendrían una visión más cercana a la realidad porque son como decíamos quienes lo resuelven ahora ¿qué pasa cuando los hombres dejan de trabajar? fíjense los hombres que no están trabajando participan muchísimo más en tareas de cuidado diario de los hijos entonces el trabajo es una variable fundamental para comprender la participación de los hombres en el cuidado pero no es la variable única de hecho en las parejas donde trabaja hombre y mujer donde hay dos proveedores económicos la participación de los hombres en tareas de cuidado y crianza es muchísimo menor que la de las mujeres o sea son esas parejas donde podríamos esperar tener corresponsabilidad donde hay mejores condiciones para la igualdad de género en este ámbito sin embargo los hombres todavía no han entrado a compartir con corresponsabilidad las tareas aunque hay un porcentaje de hombres que sí lo hace también tenemos familias un pequeño porcentaje de familias donde la mujer trae el pan a la casa y el hombre está en casa al cuidado de los hijos es un gráfico con mucha información este pero lo que les quiero plantear es también es de la encuesta images de masculinidades después les voy a dejar les voy a enviar este informe para que lo puedan mirar en detalle quienes tengan interés pero en general los hombres participan mucho más con hijos de 0 a 4 años en tareas como jugar las mujeres también comparten eso y su participación es menor en otras tareas como cocinar cambiar pañales o bañar a los hijos entonces requerimos mirar los distintos tipos de tareas que hacen los hombres y bueno ya en el lenguaje lo habitual es que los hombres digan no si yo juego un rato y tienen poco lenguaje les cuesta nombrar en estudios cualitativos no hemos encontrado que les cuesta a los hombres hablar de las tareas más habituales más cotidianas y que les cuesta muchísimo hablar sobre las tareas domésticas casi no tienen lenguaje para ello y eso ya es revelador Eugenia Weinermann en Argentina encontró que tres cuartos de los hombres abstenían de realizar tareas domésticas cotidianas o habituales como cocinar lavar platos poner la mesa hacer las camas hacer el aseo lavar ropa y planchar entonces lo que dice esta autora que las tareas al interior del hogar están fuertemente marcadas por razones de género según género y que las tareas ocasionadas las hacen fundamentalmente las mujeres ahora hay tareas marcadas por género que realizan los hombres por ejemplo reparaciones en el hogar entonces los hombres participan más en eso participan más en tareas como sacar la basura en decisiones financieras y participan muy poco en otras tareas como hacer el aseo hacer los baños o el baño o contarles cuentos a los hijos a diario aquí tenemos un mapa también en Brasil Chile y México de las distintas tareas y como ustedes pueden ver los hombres participan mucho más en tareas de a las mujeres le preguntamos por la participación de los hombres entonces participan más en tareas como reparaciones en casa pago de cuenta y compra de alimentos y participan mucho menos en tareas como lavado de ropa limpieza del baño preparación de comida ahora fíjense los hombres en estos tres países que participaron en la encuesta Images de masculinidades su grado de acuerdo con algunas afirmaciones relacionadas con la paternidad poco más entre 5 de cada 10 o 6 de cada 10 de los hombres está de acuerdo con esta afirmación tengo muy poco tiempo para estar con mis hijos por razones de trabajo 7 u 8 de cada 10 dice trabajaría menos si eso significara pasar más tiempo con mis hijos y 6 a 8 de cada 10 de los hombres está de acuerdo con esta afirmación mi rol en el cuidado de los hijos es principalmente como ayudante eso es interesante en términos culturales cuando las mujeres trabajan y traen dinero a casa muchas dicen yo le ayudo a mi marido o los hombres dicen mi pareja mujer me ayuda con dinero al revés cuando los hombres hacen tareas en casa muchas veces dicen no yo le ayudo a mi esposa o a mi pareja mujer entonces ya en el lenguaje destila revela que hay ciertas tareas que se considera que son en realidad obligación de las mujeres y otras funciones que se consideran propias de los hombres en la encuesta Images también aplicamos una encala de actitudes de género y ahí les marqué dos para que las miremos el rol más importante de la mujer es cuidar de su hogar y cocinar para su familia más de la mitad poco más de la mitad de los hombres en los tres contextos estuvo de acuerdo con esta afirmación estas son actitudes de género entonces que revelan que sostienen el patriarcado y el machismo latinoamericano es interesante porque las mujeres también muchas mujeres están de acuerdo con estas afirmaciones o sea el machismo no solo está en los hombres también está en la cultura toda el hombre de Serquén tiene la última palabra en las decisiones importantes del hogar fíjense cuatro de cada diez de los hombres en Brasil y en Chile estuvo de acuerdo con esa afirmación otro tema que no voy a desarrollar mucho hoy día pero que me parece importante es pensar el cruce entre paternidad y ejercicio de violencia doméstica fíjense que tres cuartos de los menores entre 2 y 14 años de los países de ingresos bajos y medianos padecen alguna vez medidas disciplinarias violentas en el hogar entre el 45% y el 70% de los hijos e hijas de madres expuestas a violencia son maltratados físicamente o sea en hogares donde hay violencia de género hacia las mujeres es muy frecuente el maltrato infantil o la violencia doméstica hacia hijos e hijas en la encuesta Images en ocho países en los análisis multivariados encontramos que los hombres que habían sido testigos de violencia hacia su madre tienen dos a tres veces más de probabilidad de usar violencia contra su pareja en su vida actual entonces haber sido testigos de violencia hacia la madre tiene un impacto en las conductas en los comportamientos de los hombres y en la violencia ahora hombres en hogares donde hay una distribución más equitativa de las tareas de cuidado en el hogar se observó menos violencia eso a partir de los datos de la encuesta Images menos violencia doméstica hacia los hijos entonces me parece un tema muy importante de pensar este cruce entre paternidad y violencia doméstica y violencia de género como les decía no lo voy a desarrollar mucho ahora pero lo pongo aquí en una diapositiva porque me interesa que lo tengamos en cuenta también en las encuestas demográficas de latinoamérica se encontró que los factores más relevantes asociados a la violencia contra las mujeres son estar separada o divorciada haber tenido muchos hijos y haber tenido un padre que ejercía violencia contra la madre es decir ustedes ven aquí como por ejemplo la cantidad de hijos que una familia tenga ponen mayor riesgo de sufrir violencia de género a una mujer y esto tiene que ver por supuesto con la paternidad y como los hombres participan en este territorio ahora ¿qué sabemos de la evidencia global? ¿cuáles son los padres que participan entonces con más frecuencia en el cuidado? aquellos hombres que tuvieron padres más involucrados en su infancia los más jóvenes están participando más los que tienen más escolaridad también participan más en promedio los que tienen contratos más estables son hombres que participan más en su paternidad los que reportan tener menos estrés relacionado con los ingresos y con el trabajo también son hombres más involucrados en su paternidad como ven ahí las condiciones laborales son muy importantes para el ejercicio de la paternidad los padres que están en una pareja donde padre y madre una pareja heterosexual donde padre y madre son proe económico son hombres que participan más los padres menos machistas según la escala de actitudes de género que pasábamos en la encuesta GEM encuesta IMAGES también son padres que participan más como decíamos los que no fueron testigos de violencias a la madre y también hoy día hay evidencia que nos habla que los padres que han tomado varios días de por natal también son padres mucho más involucrados ahí tenemos una panorámica de algunos factores que están asociados se relacionan con la participación de los hombres en el cuidado ahora tenemos hoy día creciente evidencia de estudios longitudinales que han aislado la variable participación del padre que nos muestra que cuando un padre ha estado involucrado eso tiene un impacto en el desarrollo de los hijos por ejemplo en estos estudios longitudinales se ha encontrado que esos hijos e hijas que tuvieron un padre involucrado tuvieron más tarde en promedio menos problemas conductuales menos conflictos con la ley menor vulnerabilidad económica salieron mejor en distintos tipos de escalas por ejemplo desarrollo cognitivo tuvieron en promedio mejor rendimiento escolar y también presentaron menor estrés en la adultez así como esta evidencia que les muestro acá hay mucha otra evidencia que muestra un impacto positivo en la presencia del padre ahora hay que tener algunos hay que hacer algunas notas o precisiones que me parece son muy importantes por un lado es un derecho de los niños y niñas hacer cuidado también por su papá ese es un primer asunto o sea si lo miramos desde el punto de vista de los derechos de los niños este tema es muy importante si lo miramos desde el punto de vista de la igualdad de género también las mujeres tienen derecho a que las tareas sean compartidas con los padres esa otra razón que nos dice que es muy importante que los hombres compartan las tareas de cuidado vemos aquí razones que tienen que ver con el impacto de esa presencia en el desarrollo de hijos e hijas ahora bien lo más probable es que esto tenga que ver con que esos niños y niñas contaron con un cuidador más o sea pensamos que el género no sería tan relevante porque ha habido todo un debate sobre todo muy antiguo en la psicología sobre si la madre aportaría algo específico y el padre algo específico pero la verdad que la mayoría de los estudios sobre apego etcétera han sido realizados con muestras de mujeres entonces se conoce poco hasta ahora se conocía poco sobre el impacto de la presencia del padre y también cuando se ha estudiado solamente a las cuidadoras mujeres si los hijos salían mal en su desarrollo se culpabilizaba a las mujeres lo cual también aparece muy injusto y también otra cosa importante es que pensamos que estos datos no deben ser utilizados con un discurso como profamilia heterosexual porque como les decía un enorme porcentaje de las familias están a cargo en Latinoamérica están a cargo de una cuidadora mujer entonces no se trata de culpabilizar a las familias donde no hay un padre y una madre entonces estos datos requieren ser tomados con cierta cautela en la encuesta Images también preguntamos si los hombres habían estado expuestos a talleres o a campañas sobre paternidad y como ven uno cada diez menos de uno cada diez de los hombres dijo que participó alguna vez en algún taller o charla de paternidad y menos de uno de cada cinco alguna vez escuchó algún mensaje de campaña sobre el tema de paternidad entonces falta muchísimo por hacer en este tema ahora cuando voy entrando a la parte final de la presentación voy a hablar sobre programas y políticas de paternidad ¿qué sabemos a nivel global sobre los programas de paternidad? en general los programas de familia de desarrollo infantil y de paternidad han trabajado con la madre o sea se ha reforzado o repetido el modelo de que la madre es la cuidadora es la que tiene que cuidar es la que está disponible esto tiene que ver con algunas cuestiones domésticas por ejemplo con los horarios en que se realizan las prestaciones la mayoría de las prestaciones en América Latina se realizan hasta las cinco de la tarde y entonces los padres trabajadores no pueden participar los hombres han participado muy poco entonces en los programas de parentalidad y de familia hasta ahora y las evaluaciones que se han hecho también se han hecho fundamentalmente con madres o se ha hecho sin distinguir entre madre y padre entonces no se conoce el impacto de los padres ¿qué se necesita hacer para involucrar a los papás desde los programas? bueno lo que se ha visto a partir de distintos programas son como lecciones aprendidas es que hay padres interesados que para hacer grupos con hombres o programas de talleres con hombres es sumamente importante dar un espacio para que los padres puedan hablar de sus necesidades y sus preocupaciones por ejemplo del trabajo de su rol proveedor de sus responsabilidades algo básico en los programas es recoger información de los papás o sea muchos servicios de salud y educativo en América Latina solo se tienen los datos de la madre y entonces luego no se puede convocar a los padres directamente ¿qué decir de los padres separados? muchas veces un padre inexistente o inubicable se requieren los programas con hombres hacer una convocatoria adecuada y dirigir a los papás si se habla de parentalidad se va a entender como papá o mamá si se habla de paternidad muchos contextos se entiende papá o mamá si se habla de padres se entiende de papá o mamá entonces hay palabras específicas como papá que es más inequívoca se entiende que se estaría convocando al papá se necesita desarrollar más programas para trabajar con papá se necesita trabajar y capacitar con los prestadores de estos programas por ejemplo en el sector salud en el sector educación en el sector comunitario y tenemos evidencia por ejemplo de una investigación que hicimos en Chile con prestadores de salud con 1850 prestadores de todo Chile que las actitudes de los profesionales las actitudes de género son muy relevantes si los profesionales con actitudes de género más machistas más inequitativas son profesionales mucho menos interesados en trabajar con el papá que cuando la madre viene sola no le preguntan por el padre no le mandan ninguna indicación o recomendación al padre y cuando tienen al frente una pareja hombre mujer se dirigen fundamentalmente a la madre entonces necesitamos trabajar no solamente con los padres sino que también con los prestadores y la prestadora y algo muy importante es que para avanzar en estos temas también necesitamos trabajar con las madres porque ellas son una pieza clave de este sistema y nos pueden ayudar a atraer a los papás pero también a veces la madre es la que pone barreras para que el papá participe más ahí les muestro la imagen de un programa realizado en el contexto del Chile Crece Contigo o sistema de protección a la infancia en Chile que nosotros le hemos dado el apoyo técnico y hemos desarrollado materiales para prestadores de salud como es este material de aquí a la izquierda y también material para entregar a los padres hombres a quienes estén interesados en este tema y promoverlo en el sector salud les recomiendo ver estos materiales además hemos realizado investigación como les decíamos hay muchas barreras para incorporar a los papás hombres en el sector salud algunas son culturales pero también hay barreras materiales como que no se registra a los padres o no se cuenta con una silla o un espacio adecuado para incorporarlos a veces los padres están en la sala de espera y no hay ningún mensaje para ellos todo el lenguaje la imagen en los afiches está orientado a las mamás entonces contar con materiales y mensajes dirigidos a los padres resulta de importancia para avanzar en este tema cuando pensamos en políticas transformadores de todo este orden que hemos revisado a lo largo de esta presentación bueno la pregunta de cómo corregimos esta desigualdad de género es muy importante y se requieren intervenciones a distinto nivel por un lado se requiere terminar con la discriminación salarial e incrementar la participación de las mujeres en el mercado del trabajo no remunerado sabemos que la poca participación de los hombres en el espacio doméstico es una barrera para que las mujeres salgan a trabajar se empoderen económicamente entonces tenemos que trabajar en los dos niveles hay que reconocer social y culturalmente que el cuidado también es tarea de hombres o sea en la medida que se siga transmitiendo la idea que las madres son las que deben cuidar que las madres cuidan mejor que los padres no saben cuidar etcétera con ese tipo de mensaje cuesta mucho avanzar se requieren permisos y licencias que sean también para los hombres por ejemplo en América tenemos ciertas dificultades con la normativa laboral voy a avanzar un par de presentaciones de slides fíjense los permisos han estado centrados en la mujer como cuidadora de los hijos pequeños tienen que ver con el embarazo la lactancia la licencia maternal y con permiso de enfermedad fundamentalmente han sido para la madre y también el tema la sala cuna en los lugares de trabajo ha sido para la madre ahora modificar la normativa laboral no es todo porque disculpen porque solamente cerca de la mitad de los hombres está en el trabajo formal y poco más de la mitad de las mujeres trabajadoras entonces hay mucho trabajo informal y que ha desprotegido las personas quedan desprotegidas vuelvo al anterior necesitamos entonces políticas de conciliación trabajo familia y de trabajo decente eso es lo que plantea la organización internacional del trabajo necesitamos en los países de américa latina una amplia cobertura de servicios de cuidado infantil es decir de jardines infantiles que sean gratuitos de calidad y con cobertura universal porque para que las mujeres salgan a trabajar se necesita tener donde poder dejar a los hijos e hijas el tema de los horarios de trabajo decente también es muy importante para avanzar en la corresponsabilidad y en mejorar la calidad de vida de la familia avanzar en políticas de corresponsabilidad entre hombres y mujeres pero no solamente sino que también cómo involucramos al Estado y al mercado a los privados en que como sociedad toda nos tenemos que hacer cargo del cuidado de las personas que lo necesitan como decíamos necesitamos también campañas programas etcétera hay países que han logrado avanzar en esta línea como sobre todo los países nórdicos a nivel global son el ejemplo y como lo han logrado con cerca de 40 años de políticas para democratizar las relaciones de género para empoderar a las mujeres para que los hombres ingresen al mundo el cuidado y la crianza y las tareas domésticas y entonces para que pueda haber corresponsabilidad no obstante en esos países cerca la distribución no es 50 y 50 cerca del 60% de la carga de cuidado es resuelta todavía por las mujeres entonces se puede avanzar se necesitan políticas agresivas para ello pero el camino es largo de varias décadas y no hay países donde esta repartición sea 50 y 50 el último tema que quiero tocar tiene que ver con los postnatales masculinos relacionados aquí con las políticas los postnatales las licencias postnatales han estado tradicionalmente orientadas a la madre el piso maternalista es muy importante pensemos en el tema de la lactancia 13 países de América Latina cuentan con licencias de paternidad pero son muy acotadas en el tiempo o sea son de 2 de 1 a 14 días y fundamentalmente después del embarazo y lo que se necesita para poder hacer y ahora otros países de Europa es avanzar en cuotas de paternidad es decir por periodos de licencia de paternidad no transferible esta es una política importantísima para que los hombres entren al territorio del cuidado y de lo doméstico ahí tenemos por ejemplo en 4 en 5 países de América Latina debajo de esta línea tenemos lo que se llama el piso maternalista es decir la licencia de maternidad y sobre eso el piso promedio y sobre eso ustedes ven ahí lo que se llama en negro oscuro la licencia paternal o sea solo para el padre en gris oscuro la licencia parental que puede ser compartida el problema es que la evidencia comparada nos dice que en aquellos países donde hay licencia parental es decir que puede ser tomada por uno u otro que puede ser transferible de la madre al padre tienden a tomarla casi exclusivamente las madres entonces el único sistema efectivo para que los hombres entren a tomar licencias por natales es un sistema de días exclusivos para el padre es decir intransferible no transferible con sistema de cuota y deberíamos avanzar en esa línea en los países de América Latina ¿por qué es importante esto? porque ya hay evidencia que nos muestra que los padres que tomaron varios días de por natal están más involucrados en tareas de sus hijos menores de 3 años por ejemplo padres que tomaron 2 o más semanas de por natal participan con más frecuencia en tareas como dar de comer cambiar pañales bañar atenderlos durante la noche y leerles que padres que no tomaron varios días de por natal también fíjese lo que ocurre en Suecia por cada mes adicional de por natal del padre el ingreso de la madre aumenta casi un 7% medido 4 años después o sea cuando los hombres se involucran en el territorio del cuidado eso incrementa el empoderamiento económico de las mujeres y otra razón para seguir avanzando en esta materia ahí tenemos los por natales paternos en la OSD y como ven son muy largos en algunos países y muy breves en otros países países latinoamericanos tenemos a México y Chile que no alcanza a una semana entonces lo que les quiero mostrar es que hay una tendencia hoy día en países desarrollados en ir extendiendo los por natales masculinos este es el último slide este tema tiene ciertas tensiones por un lado hay políticas que se han desarrollado en América Latina que bajo un discurso de apoyar a la familia en realidad han reforzado la idea de que son las mujeres las que tienen que cuidar han reforzado los roles complementarios entre hombres y mujeres entonces necesitamos tener indicador y poder observar las políticas de familia de conciliación etcétera y ver su verdadero impacto en la equidad de género y en el empoderamiento de las mujeres y en su salud física y mental como les decía la mitad de las familias con hijos en América Latina cerca de la mitad la mujer todavía está al cuidado de los hijos entonces un modelo muy predominante todavía en la región el de la mujer dueña de casa y el padre proveedor es decir un modelo de roles complementarios otra tensión es que no podemos pedirle lo mismo entonces un padre que participa en esa familia de roles complementarios que un padre que está en una pareja donde los dos son proveedores en esta última hay mucho mayores condiciones para que el padre cuide con corresponsabilidad y ahí el estándar la exigencia con esos padres de que cuiden con corresponsabilidad tiene que ser mucho mayor ya hemos hablado de que el interés es fundamentalmente discursivo de que hay resistencia de los hombres a entrar al territorio de las tareas domésticas sobre todo entonces ¿cómo pasamos de lo discursivo a la práctica a los comportamientos a que los hombres compartan este tipo de tareas? otro tema importante es que ocurre después de las separaciones y bueno como les decía opera todavía la regla preferente de la madre entonces aquí necesitamos políticas especiales para que los hombres padres separados y padres que no reciben con sus hijos mantengan el contacto con los hijos cumplan por supuesto con sus responsabilidades económicas pero que también mantengan contacto con los hijos y voy a terminar ahí con esta imagen que me parece muy bonita y con esta imagen de la campaña de paternidad que hemos llevado adelante desde la red MenEngage en América Latina que se llama en inglés campaña MenCare y en América Latina la hemos llamado tú eres mi papá y ahí en ese sitio web encuentran abundante material esa es la ilustración que ocupamos en Chile la primera versión de la campaña y ha sido ocupada en otros países también y les dejo ahí el sitio web nuestro y el sitio web de la campaña donde encuentran abundante material sobre estos temas espero que haya sido de su interés y que podamos y estoy muy abierto a sus preguntas y comentarios muchas gracias por su atención bueno pues muchas gracias a ti Francisco y sobre todo por traernos este tema de la participación de los hombres en la cuestión de los cuidados y voy a dar paso enseguida al debate porque esta sesión está siendo bastante activa he asistido numerosas personas y ya hay unas cuantas preguntas así que te comparto la pantalla para que puedas visualizarlas mira la primera pregunta es de Hugo dice mi consulta va dirigida a lo que se relaciona con intervenciones políticas entendiendo que uno de los desafíos que existe hoy en día es difundir las problemáticas que establece la economía de los cuidados a nivel académico con el objetivo de ir formando a los futuros policy makers en esta línea que centros de estudios avanzados en economía de los cuidados existen al alero de grandes universidades a nivel iberoamericano y europeo hay institutos que declaren esta línea de investigación ¿me escuchan ahí? sí perfecto si te oímos mira no soy el más indicado para responder esa pregunta en realidad entonces alguno de los otros colegas que está presente y sí yo les puedo o sea el desarrollo más importante en la literatura que yo conozco por ejemplo ha sido apoyado por la Cepal por la OIT y por el PNV y para preparar esta sesión he revisado o vuelto a revisar parte de esa literatura ahí hay literatura muy actualizada y hay varias autoras fundamentalmente que están participando ahí entonces hay un debate lo que sí diría si bien no conozco centros las universidades que estén en eso sí hay un debate que ha sido apoyado por las agencias que circula más bien a nivel académico que es de muy alto nivel en América Latina y les voy a dejar varios documentos sobre eso eso podría ser mi aporte respecto de esa pregunta pues de acuerdo mira ha pedido la palabra Miquel Ocho Torena y le voy a abrir el micrófono para que pueda compartirnos hola Miquel si se te escucha perfecto bueno antes que nada muchas gracias por esta oportunidad de poder escuchar a distancia la presentación de Francisco que me ha encantado gracias por todo lo que nos has comentado y para ser breve y no quitar mucho tiempo me gustaría lanzar como dos preguntas cortitas si hay tiempo pues se contestan las dos y si no escoja la que más le guste una sería cuál crees que debe ser el papel que los feminismos deben de tener en cuanto a cómo educar a los hombres en la ciudad en la canción que creas que los feminismos deben de tener algún papel en este sentido y la segunda sería que es algo que últimamente me está preocupando bastante es algo que has comentado que tiene que ver con el discurso políticamente correcto que de alguna manera lo que hace es invisibilizar las desigualdades que es detrás de ese discurso ¿qué se puede hacer para romper con ese discurso político bueno sin más esas eran estas dos preguntas muchísimas gracias desde el país de España gracias ¿contestamos ahora? sí adelante bueno muchas gracias por la pregunta me disculpan todos los colegas y las colegas que están fuera de Latinoamérica porque he centrado los datos sobre todo en la experiencia latinoamericana pero me parece que el intercambio del debate es muy rico para toda Iberoamérica pues solamente para poder acotar de alguna manera la preparación y el campo del discurso que voy a tener hoy día mira en cuanto al papel de los feminismos yo diría que estos temas que planteaba al inicio han sido llevados adelante fundamentalmente por colegas feministas entonces yo diría tenemos un desafío enorme desde los estudios de masculinidad y paternidad de cómo entramos también investigadores hombres a este territorio hay un movimiento por cierto en el coloquio internacional de estudio de varón y masculinidad la última versión que fue en enero del año 2015 aquí en Santiago de Chile que tuvimos el honor de organizar las dos mesas con más temas fueron paternidad y cuidado y la otra era sobre violencia entonces hay una enorme cantidad de presentaciones sobre ese tema y lo encuentran ahí tenemos todo el material disponible el sitio es coloquio masculinidades punto cl ahí encuentran parte del debate en los estudios de masculinidades sobre este sobre estos asuntos en cuanto a los feminismos entonces yo diría que hay un feminismo que está apoyando y propiciando estos temas y sobre todo le ha interesado el nivel de las políticas públicas yo diría que el aporte ahí de los estudios de las intervenciones de quienes trabajan en estudios de masculinidad o en programas con hombres es pensar también cómo hacemos grupos talleres y campañas con hombres más desde la intervención comunitaria grupal social los dos niveles son extraordinariamente relevantes e importantes ahora yo diría que hay un feminismo que es muy sospechoso frente a estos temas de la paternidad y el cuidado y esa sospecha tiene asideros por ejemplo es sospechoso o tiene su cautela con el tema de la violencia o sea qué pasa cómo vamos a promover el involucramiento de los hombres en la paternidad si hay muchos hombres que ejercen violencia contra las mujeres y las niñas y los niños entonces ahí hay un tema luego hace un mes estuve trabajando en La Paz en Bolivia sobre un programa de paternidad que vamos a hacer ahí con el BID y colegas feministas nos decían mira acá nuestro mayor problema estamos muy lejos de la corresponsabilidad tenemos un problema anterior que es el de la violencia a los hombres hacia las mujeres entonces yo diría que hay temas que son muy graves para la vida de las mujeres y para los derechos de las mujeres que dificultan de alguna manera avanzar en estas otras temáticas o incluso tocarlas conversarlas lo que pasa es que también tenemos gran variedad de familias y de tipos de hombres y de espacios en los cuales se trabaja con familias entonces yo creo que ahí tenemos que ir siendo como selectivos en cuanto al tipo de intervención y el tipo de propuesta y propósito que podemos lograr y hay otro feminismo que ve con muy buenos ojos los estudios de masculinidad el trabajo con hombres en general y que está entonces apoyando que los hombres y que cree firmemente en que es necesario que los hombres entren a compartir con responsabilidad tenemos sub temas que son problemáticos como por ejemplo el movimiento que es fuerte a nivel global de grupos de hombres que afirman los derechos de los hombres pero que en realidad están en contra de los derechos de las mujeres entonces yo creo que eso es importante puntualizarlo lo que yo he presentado hoy día y cuando he hablado de estudios de masculinidad y de estudios de paternidad nos interesa pensar cómo impactan esta mayor participación de los hombres en los derechos y en la vida de las mujeres y en los derechos y la vida de niños y niñas también nos importan los derechos de los hombres porque los hombres tienen derecho también a tener acceso a sus hijos por ejemplo después de una separación pero y aquí hay un problema una tensión porque cuesta muchas veces conversar de este tipo de derechos en el debate finalmente tu pregunta sobre el discurso políticamente correcto me parece un tema muy importante en algunas intervenciones con hombres se observa cómo algunos hombres avanzan adecuadamente pero hay otros que asimilan un discurso sobre todo hombres en los grupos se ha investigado mucho esto con hombres que ejercen violencia y ahí suelen aprender o reaprender un discurso y ejercen nuevas formas de violencia contra las mujeres esta vez más sofisticada o reformulada en el lenguaje o más psicológica entonces necesitamos tener una observación permanente diría yo del tipo de discurso que tenemos en nuestros programas y en la investigación y también de los efectos que tienen como decíamos en las distintas poblaciones con las cuales trabajamos no es tal vez directamente una respuesta Miquel pero son algunas reflexiones a partir de tus interesantes preguntas pues a ver tenemos muchísimas preguntas voy a dar voz a Susana García que ha levantado la mano y después sigo con las preguntas escritas a ver Susana no sé si nos escuchas hola hola Susana puedes hablar hola Susana no te oímos hola ahora sí te oímos ya puedes hablar te oímos perfectamente básicamente era la yo quería hacer una reflexión a ver qué qué nos puede comentar el expositor es si si ve factible trabajar todo este tema de de los cuidados desde chavalos desde jóvenes adolescentes jóvenes hombres y mujeres en función de ir haciendo esos cambios en el imaginario precisamente dirigido a este tema independientemente que decidan ser o no padres o madres cómo vemos esto lo ves factible o no gracias gracias Susana gracias por la pregunta Susana mira hay varios ONG que trabajan con hombres en distintos países de Latinoamérica que tienen un rico trabajo con hombres jóvenes puntos de encuentro en Nicaragua mundo y papá en Brasil cultura salud en Chile varias ONG en México y en otros países y ahí lo que he visto en los diálogos en los congresos y los pocos trabajos que hay publicado es que si es posible trabajar con adolescentes hay algunos programas para trabajar con adolescentes como el programa H nosotros acá en Chile con apoyo del UNF desarrollamos una versión del programa H para trabajar sexualidad y paternidad con adolescentes con jóvenes que sean o no padres y la respuesta para mí es contundente o sea es el grupo más abierto el grupo de jóvenes a trabajar con estas temáticas y lo que falta es una oferta de programas y de profesionales capacitados y sensibles a estos temas para trabajar con jóvenes y también faltan programas con mayor enfoque de género y masculinidad o sea a veces tenemos programas de sexualidad pero donde no se le dan donde se refuerza la idea de que son las mujeres las que tienen que cuidar y no se usa el mismo discurso con los hombres les voy a compartir también entonces parte de ese material tanto material educativo como algunas evaluaciones de impacto de programas con el programa H y con hombres jóvenes quisiera agregar una cosa estos temas entonces no solo es importante trabajarlo en la adolescencia sino que también con niños y niñas mucho menores entonces necesitamos entrar con estas temáticas en la educación y con la educación temprana incluso preescolar con el tema de la educación no sexista que cuestione los estereotipos de género que cuestione el machismo y que considere entonces que el cuidado no es asunto tanto de hombres como de mujeres de acuerdo pues la siguiente pregunta es de Rosa Rosana Margarita dice se advierte un número en los juicios de tenencia un aumento en los juicios de tenencia por parte de los varones padres y de reclamo de cuota alimentaria de estos ante lo cual la justicia les concede sus pedidos con menos escollos que cuando son ellas las que reclaman entiendo que es una reformulación del patriarcado que ha encontrado otro modo de someter las voluntades de las mujeres tomando esta premisa como válida como compatibilizar el interés superior de la niñez y los derechos de las mujeres para que no sean perjudicadas en estos juicios doblegando su voluntad al ir por los niños gracias por la pregunta bueno nos pone en un tema muy espinoso en mi opinión un tema muy complejo por varias razones porque por un lado los hombres pagan muy poco la pensión alimenticia por otro todo el sistema los sistemas jurídicos y judiciales en la región refuerzan los roles tradicionales y la regla preferente de la madre entonces la idea es que la madre es la que tiene que cuidar y entonces hay poco espacio para nuevas fórmulas como la tuición compartida y hay muchos vicios en los sistemas o sea uno es el que tú planteas pero también hay otros vicios del sistema en el siguiente sentido que muchas el sistema el sistema no facilita los sistemas no facilitan que las parejas lleguen a un acuerdo rápido y adecuado en cuanto al acceso a los hijos entonces hoy día muchos hombres están cuestionando la idea de que ellos tengan que tener solamente visitas y ahí está habiendo una resistencia muy grande tanto de algunas mujeres pero también de parte del sistema judicial y jurídico entonces para avanzar en este tema se necesita también avanzar en la idea que la tuición puede ser compartida porque hay un gran entrante un gran entrante o sea hay incluso tenemos juicios donde donde bueno otro problema aquí es el tipo de argumentación que ocupan las parejas ex parejas que están en guerra que están peleadas el tipo de argumentos que ocupan al llegar a tribunales entonces se hacen las acusaciones más horribles para para que les vaya bien a los tribunales y hay una hay un grupo de abogados y abogadas que se prestan para las atrocidades más grandes en términos de argumentación jurídica y se usan muchas mentiras contra las mujeres y también contra los hombres por ejemplo conocemos casos de de falsos acusaciones de abuso sexual para que el padre no tenga acceso a los hijos entonces con mi argumento no quiero decir que hay un empate pero si hay un problema en términos de que está dificultado el acceso de los padres a los hijos después de las separaciones y eso tiene que cambiar así como tiene que cambiar el tema de que los padres puedan cumplir con sus responsabilidades económicas todo esto por supuesto pensando en el interés superior de los niños pues la siguiente pregunta es de David dice ¿cómo influye la organización y la presión del trabajo en las empresas privadas para que los hombres no se vinculen tanto al cuidado en el hogar por ejemplo con el riesgo de no ser promocionados y reducen sus jornadas laborales gracias y en relación al sector público ¿se da el mismo caso o es mayor la vinculación de los hombres al cuidado por las mejores condiciones de concilia bueno el territorio del trabajo el mundo del trabajo es un mundo importantísimo para este tema del cuidado y uno de los problemas es que los lugares de trabajo tienden a reproducir los estereotipos de género entonces no solo la legislación ofrece más permiso para las mujeres sino que cuando un permiso en el cual hay que avanzar es poder ausentarse del trabajo cuando haya asuntos urgentes que ver de los hijos por ejemplo de salud o de educación o lo que fuere y ahí lo que vemos es que se le da mucha más facilidad a las mujeres que a los hombres también muchos hombres no se atreven a pedir permiso en el trabajo porque los compañeros le echan broma o porque los jefes se burlan de ello porque consideran que eso no le corresponde que le corresponde a las mujeres entonces se requiere un profundo cambio cultural ahí para poder avanzar en este tema ahí les voy a poner un par de trabajos después en los materiales que le envíe de la OIT donde se citan algunas investigaciones sobre estos asuntos lo que puedo decir es que en general se reproducen los estereotipos de género y es como tú dices hay una enorme presión a los hombres para que trabajen más y hay enormes barreras para que ellos puedan atender cuestiones relacionadas con las familias también basado en estos mismos argumentos hay enorme discriminación a las mujeres es decir se dificulta el ascenso de las mujeres hay techo de vidrio basado muchas veces en temas como no va a estar dispuesta a trabajar con tanta presión o tantas horas o a viajar tanto porque tiene hijos y no se trata de la misma manera a los hombres entonces hay muchísima discriminación en los lugares de trabajo de las mujeres basado también en esta idea de que las mujeres son las que tienen que cuidar de los chicos y se les culpabiliza a muchas mujeres en los lugares de trabajo también y es cierto como tú dices que en algunos lugares hay mejores condiciones en los espacios públicos para conciliar porque el tema de los horarios es más brutal en los espacios privados Ilse pregunta ¿qué opina por ejemplo de la política de conciliación trabajo-familia solo se enfoque en la mujer como sujeto de conciliación el mismo derecho a esa lacuna que solo va enfocado a la madre por ejemplo hay una crítica desde la literatura que les voy a pasar lo van a encontrar muy grande a las políticas de conciliación que solo se han enfocado en las mujeres porque lo que se dice es que refuerzan estos roles tradicionales y finalmente entonces no ayudan a las mujeres en su desarrollo laboral y profesional entonces se necesita que las políticas de conciliación también sean para los hombres por ejemplo el fuero paternal el derecho a esa lacuna los permisos para atender cuestiones familiares etcétera deberían ser también para los hombres se está avanzando en los países más desarrollados a que los permisos sean considerados iguales para hombres y para mujeres en muchos sistemas jurídicos hay varios permisos que finalmente el hombre solo los puede tener si es que la madre muere o sea en realidad al hombre no se le considera se considera que ella es la que está a cargo y solamente en su ausencia por muerte el padre el que va a tener esos permisos te hago la pregunta de Damaris la simbolización de las diferencias sexuales que construye que construye en clave de identidades binarias y jerarquizadas atraviesan las relaciones entre hombres y mujeres por tanto tiene una influencia muy alta en determinada cómo se organizan los cuidados al interior de los hogares por eso pienso que las políticas públicas que involucran más a los padres en los cuidados son muy importantes y también los son aquellos procesos que apuntan al cambio de imaginarios sociales que apuntan a otra forma de ejercer la masculinidad que aprendizajes dejan iniciativas como campañas que nos mencionaste al final y que se puedan retomar en la reflexión Damaris muchas gracias por el comentario bueno efectivamente estas diferencias de género están reforzadas de todos los sistemas de los medios de comunicación del sector de trabajo desde la más temprana y cuando se enfrentan los estudiantes a ramos como matemática donde se favorece incentiva a las mujeres y eso impacta su autoestima en matemática este orden de género lo cruza todo y está reforzado de todos los sistemas entonces ¿cómo se cambia eso? bueno con políticas integrales y también ¿qué es lo que sabemos de las intervenciones con hombres? sabemos que intervenciones por ejemplo con varias sesiones de taller con contenido explícito de género o sea transformadoras de género y acompañados de campaña son iniciativas que logran mayor impacto ahora las evaluaciones existentes son fundamentalmente evaluaciones ex post sobre actitudes de género entonces también queda mucho por avanzar en Latinoamérica sobre todo de invertir en evaluaciones de impacto más rigurosas con diseños donde las muestras se enigen aleatoriamente donde hay mediciones más a los seis meses por ejemplo y donde se acerque se pasen más allá de la actitud y se puedan también conocer y observar algunos comportamientos para hacer esas evaluaciones también necesitamos preguntarle siempre a las mujeres es decir son pobres las evaluaciones donde solamente se le pregunta a los hombres por los datos que veíamos que los hombres tienden a sobreestimar su participación en estos temas Bueno pues gracias Francisco estamos viendo que alcanzamos casi el tiempo de finalización nos da pena no poder poner en común cada una de las preguntas quizá lo que hemos pensado ha sido leerte todas las preguntas que hay también por escuchar las voces de todo el mundo y si quieres finalmente nos haces un breve comentario pero bueno son muchísimas no creo que puedas contestarlas todas pero aunque sea por rescatar comentarios y voces de todo el mundo las vamos a leer en alto y te dejamos un minuto si quieres para contestar a ver vamos a leer Joaquín dice gracias por la sesión Francisco están consiguiendo levantar financiación privada para talleres con padres en empresas esta sería una Marta Alicia dice en México el Instituto Politécnico Nacional a través de la unidad de género promovió la licencia por paternidades de 2010 y se dan 15 días hábiles consecutivos a partir del nacimiento previo a un taller de dos días de sensibilización que imparte la misma unidad de género para que lo incluya en su informe tenemos resultados de investigaciones sobre paternidad y coincidimos con el tema de que la paternidad es más en el cuidado y juego del hijo o hija más que de corresponsabilidad y ha dejado su contacto que bueno ya te proporcionaremos jana a continuación dice muchísimas gracias por esta presentación interesante y concisa podrías por favor detenerte un momento en la explicación por qué ecuador es el único país de américa latina donde la proporción de mujeres 15% y hombres 13% que reportan estar fuera de la fuerza de trabajo remunerado debido a su trabajo de cuidado esto se debe a una política pública a las normas sociales o cuál es la explicación la siguiente es de Susana que dice gracias por la sesión puedes compartir los logros y alcances de la campaña cuáles fueron los mensajes clave Alexandra nos dice muy buenas tardes muchísimas gracias por la presentación me gustaría saber si existe evidencia sobre los padres ausentes aquellos que nunca se han vinculado con sus hijos e hijas dejando fuera a los que desconocen que son padres cuáles serían los motivos por los que no se involucran cómo explican ellos el mantenerse alejados se puede hablar de padres en estos casos o son solo donantes Cristian Aurora a ver dice cómo se abordan desde los espacios de reflexión sobre masculinidad los privilegios sociales de los hombres entendiendo que aún es difícil que los hombres se involucren en el espacio privado me parece que la paternidad es un noble punto de entrada que de alguna manera tiene gratificaciones para los hombres más en términos emocionales pero pienso que sigue habiendo un vacío en cómo se reflexiona sobre los privilegios masculinos y cómo trabajar para renunciar a ellos en aras de la igualdad Ana dice buenas tardes a todas y a todos simplemente una reflexión creo que hay que realizar una matización entre los permisos por nacimiento y adopción y el tema de la custodia los permisos deben ser intransferibles y remunerados al 100% porque la experiencia nos dice que si no están configurados así los hombres no lo solicitan en este sentido los permisos permiten a los hombres cuidar desde el principio y otra cosa es la cuestión de la custodia compartida que si bien debe realizarse un cambio cultural creo que no debe imponerse por ley como es la cuestión de los permisos que si debe ser un derecho individual ambas personas cotizan a la seguridad social luego deben disfrutar de sus permisos de cuidado pero la custodia es otra cosa dado los numerosos casos de violencia de género existentes y padres maltratadores que exigen la custodia compartida es simplemente una cuestión que creo que debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas que sean corresponsables Cándido señala con respecto a las licencias y permisos de paternidad dado el bajo nivel de trabajo formal como ya comentaba alrededor del 50% ¿qué tipo de estrategias se pueden realizar para evitar que crezca la brecha entre niños cuyos padres pueden acceder a estas licencias y aquellos que no? y madre mía tenemos unas cuantas más voy a seguir con Hugo dice hola Francisco muy interesante tu presentación y comento que puedas haber mencionado varias medidas adoptadas en Chile contento de que puedas haber mencionado varias medidas adoptadas en Chile y Latinoamérica ¿tienes conocimiento si existe algún estudio de costos que oriente a saber cuánto le costaría a los países implementar políticas públicas que incrementen la participación masculina en los cuidados? David dice hola a todas y todos y muchas gracias por la presentación muy interesante una cuestión concreta ¿conoces o podría recomendar referencias donde se presenten datos en este sentido a nivel europeo? muchas gracias ya casi terminamos Jasmine hola saludos desde Ciudad de México me interesa mucho el énfasis que has hecho sobre la dimensión cultural de las paternidades en el caso de México en donde tenemos una organización social predominantemente familista y en donde solo la tradición sino el Estado y el mercado recargan y reforzan cotidianamente la predominancia de las mujeres en las responsabilidades de cuidados al tiempo que invisibilizan casi por completo el papel de los hombres en las responsabilidades de cuidados salvo el tema de permisos de paternidad de carácter muy incipiente mi pregunta sería entonces desde tu experiencia ¿cuál ha sido una práctica exitosa que establezca un puente entre los modelos tradicionales de paternidad y cuidados con fuertes vacíos en políticas públicas y alguna acción que promueva discuta o gestione el papel clave de los hombres en la redistribución no solo la conciliación de estas tareas? Ángela dice si crees que el cuidado y participación de los hombres en el hogar permitiría reproducir ese cuidado para los padres de estos hombres cuidadores por ejemplo y dice Bethsabé pregunta ¿opina que los cambios culturales sobre el cuidado no van a la par de la organización de la sociedad para cuidar? Y bueno con esto hemos terminado este activo debate nos hemos pasado un poquito de la hora no sé si quieres hacer algún comentario final aunque con la inmensidad de preguntas se imagina que es difícil sintetizar solamente agradecer mucho las preguntas y todas muy interesantes yo puedo contestarlas después si te parece algo por escrito y las podemos poner ahí junto con la presentación pero en el varias de las cosas que preguntan les voy a poner material ahí en los documentos que les envíe sobre estos temas por ejemplo sobre datos europeos sobre ese tema y las demás preguntas yo creo que es mejor que las pueda contestar por escrito yo simplemente agradecer enormemente su atención sus preguntas sus comentarios y decirles que estoy disponible para seguir conversando ya sea por correo electrónico o a través de nuestras páginas en Facebook y que prontamente vamos a sacar también un número de una revista con algunos artículos sobre patendidad la revista masculinidad y cambio social que también creo que va a estar listo en unos tres o cuatro meses bueno pues estupendo Francisco pues te agradeceríamos muchísimo si nos pasas esa documentación para distribuirla y bueno ya sería un lujo si contestas algunas de las preguntas que ha habido vamos estaríamos encantadas y imagino que toda la audiencia también y pues nada lo dejamos aquí entonces este tema ha suscitado mucho debate esperamos que nos sirva para seguir pues cuestionando relaciones de poder modelos hegemónicos de masculinidades y sobre todo el papel que estos modelos juegan en el orden social y que nada pues seguimos la semana que viene os recordamos que la semana que viene estará con nosotras María Ángeles Durán hablando sobre el trabajo no remunerado en la economía global la sesión será el próximo miércoles 25 de mayo a las 11 de la mañana hora de Nueva York como siempre y pues nada más muchísimas gracias Francisco mil gracias a todas por este debate y por todas las aportaciones y nada nos vemos la semana que viene que tengáis un buen día ¿sabes?